Hilary Doof se mostró sin Photoshop vez en mi trasero. Hilary Doof compartió un fuerte descargo tras recibir críticas por su imagen en los últimos tiempos. Helada noticias. Cada vez son más las famosas que se animan a mostrarse en redes sociales sin ningún tipo de retoque fotográfico. Quien se sumó con fotos y un fuerte descargo fue Hilary Doof. La actriz de 29 años publicó una foto en la playa con su hijo Luca de 5, en la que se muestra en la playa sin esconder cierta celulitis. A la foto la acompañó con un contundente descargo. Publicó esto en nombre de las chicas jóvenes, las mujeres y las madres de todas las edades. Estoy disfrutando de unas vacaciones con mi hijo después de una larga temporada de rodaje y estar lejos de él durante semanas. Desde sitios web hasta revistas les encanta compartir defectos de las celebridades, bueno los tengo. Mi cuerpo me ha dado el regalo más grande de mi vida, Luca, hace 5 años. Estoy por cumplir 30 en septiembre y mi cuerpo está sano y me lleva a donde necesito ir. Chicas, vamos a estar orgullosas de lo que tenemos y vamos a dejar de perder el tiempo deseando estar diferente, mejor, y sin desperfectos. Ustedes chicos, ya saben quiénes son. Saben cómo arruinar un buen momento. Ves en mi trasero, afirmó. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.